Pues si amigos, Obrador está tan desesperado, el pejelagato está desesperado, está asustado y no hay a qué hacer, como les digo, está tan desesperado López que, amigos, manda a la vil chismosa que lo defienda, sí, López está tan asustado por todo lo que se le ha venido encima en esta semana, que ya no puede solo y manda a la vil chismosa a defenderlo, a defenderlo del presidente Ernesto Zedillo, sí, amigos, está tan desesperado el loco de Palacio que manda a la vil chismosa a que lo defienda, la vil chismosa se ocupó 10 minutos tratando de desacreditar a Zedillo, se lanzó y hasta se burló de Zedillo según esta imbécil y se preguntan, y estos güeyes de Moreno se preguntan, ¿y por qué se están quejando ahora si el PRI hacía lo mismo hace años y esto y lo otro y aquí y allá? Bueno, amigos, nosotros nos preguntamos lo mismo, si el PRI lo hacía y estos se admiraban tanto, ¿por qué estos lo hacen? Y no solamente lo hacen, sino que lo multiplican. No, pues, no que eran diferentes, pues ahora, amigos, sabemos que son peores. Y aquí la vil chismosa tratando de desacreditar a Zedillo. Ah, cómo les dolió lo que dijo Zedillo este fin de semana y sobre todo en el programa de Ciro Gómez Leiva. Amigos, pues no hayan cómo quitárselo de encima. Y aquí la vil chismosa va a tratar de hacerlo. Veamos. Bueno, a principios de semana y sobre todo una entrevista que tuvo lugar ayer en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva al expresidente Ernesto Zedillo, que es un traidor, pero ahora lo hacen pasar como un proceder de la democracia. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la escena pública para criticar la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Esto tuvo una amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales. Noticieros de radio y televisión, comunicadores y políticos de oposición se llenaron la boca repitiendo sus palabras. Entre lo mucho que dijo el expresidente Priista y su especial hincapié en que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano con una fachada de democracia. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país y que es un acto de tiranía. Y fue más lejos. Y aquí inserté su bonita canción dramática porque voy a citar a Ernesto Zedillo. Cuando me di cuenta que iba a ser el atropello constitucional que ha significado la aprobación de esta reforma, tanto con la sobrerepresentación, y guardemos esto, por favor. En la Cámara de Diputados, como mayoría calificada gángsteril en este momento, dije, se dijo a él mismo, no puedo ignorar esto. Puedo ser la destrucción de la República que hemos construido entre todos los mexicanos. Eso es como decir lo que dijo la señora, que no podemos mencionar aquí, que ella misma nos quitó las cadenas casi que con sus manos. Pero como no tiene desperdicio, escuchemos lo que dijo en entrevista para Radio Fórmula en el espacio que conduce Ciro Gómez Lima. Vamos a poner solamente un fragmento. Sí, pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Miren, nos vamos a dejar ahí porque sí dijo muchas cosas, pero quedémonos con esto. Habla sobre representación, de que debe haber un poder independiente y de que la Suprema Corte debe vigilar el cumplimiento de la justicia. Y aquí es donde vamos a decir, ay, señor, ¿cómo le gusta mentir? Valdría la pena refrescarle la memoria al expresidente Cedillo por todo lo que anda diciendo. Pero vamos por partes. En primer lugar, Ernesto Cedillo no dijo que él siendo presidente cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de enero de 1995. Cedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Ahí nadie se escandalizó ni lo llamaron tirano. Eliminó la Corte Integrada por Ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una corte amor y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Cedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia. Pero también le decimos al expresidente Cedillo, él se habla al espejo cuando se rasga las vestiduras por una supuesta sobre representación en el poder legislativo. Y aquí sí tengo que decir que descaro. Omite decir que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, su proyecto de decreto, el 18 de diciembre de 1994, que sólo había ocho, ocho senadores de oposición quienes abandonaron el recinto al momento de la votación. Y si me pueden hacer zoom por favor a la Cámara de Senadores de 1995. ¿Qué tal? En ese momento 120 escaños del Senado eran ocupados por el PRI, quienes votaron por la reforma de Ernesto Cedillo, 95 del PRI y 25 del PAN. Nadie los acusó de sobre representación ni de establecer la dictadura de la mayoría. El PRI contaba con 95 senadores más 25 de PAN, lo cual no impedía una integración monolítica de un poder con las atribuciones de revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. ¿Cómo ven? La Cámara de Senadores en 2024, y si ahora me hacen zoom por favor de cómo está conformada la Cámara de Senadores en este año. Morena tiene 60 senadores. El Partido del Trabajo, 9 senadores. El Partido Verde Ecologista de México tiene 14 senadores. Movimiento Ciudadano, 5 senadores. Partido Acción Nacional, 22 senadores. Y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 16 senadores. Señor Cedillo, ¿cuál sobre representación? ¿Usted no se mordió la lengua? Ha sido desmemoriado, anda, el expresidente Cedillo. Una reforma judicial que se aprobó en 26 días, la reforma de Ernesto Cedillo, con jugoso regalo para ministros. Por ejemplo, Diego Baladez, quien fungiera como Procurador General de la República entre enero y mayo de 1994. Y que, siendo ya nombrado ministro, solamente duró seis meses. Pero sí se le otorgó su pensión vitalicia. Y aunque ya fue aprobada la reforma, continúan mintiendo tan vehementemente que pareciera que algo esconden. Y les vamos a decir que, por más de 20 años, la Corte estuvo secuestrada por una mafia que servía a los intereses de los poderosos, de aquellos que se sentían dueños de México. Ellos ahora tienen terror de que el pueblo participe y decida. No los culpamos, el pueblo es mucha pieza. Pero aquí no acaban las mentiras que se difundieron sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver la colaboración con Infodemia sobre estas mentiras.